Habitantes de la calle Primero de Mayo en la delegación Valladolid-Jesús María se encuentran preocupados desde este domingo debido a la falta de luz en sus domicilios, resultado de la inclinación de un poste de concreto frente a ellos. Los vecinos comentan que este poste lleva inclinado años, pero no les había causado problemas hasta este fin de semana, cuando las lluvias arreciaron en la localidad y causaron que la estructura se inclinara aún más, siendo sostenida solo por los cables y un poco por las ramas de un árbol, ocasionando la falta de energía en el lugar. Este ya tiene alrededor de unos 13 años aproximadamente. Pero fue con las lluvias que la tierra se ha ido ladeando, ladeando, ladeando y se reporta en sí, nosotros estamos reportando desde noviembre del año pasado, porque se va ladeando más y más y más y por ahí tengo los reportes, los tengo en mi teléfono, pero sí, pues los hermanos dicen, vamos a ver y vamos a ver, vienen, lo checan y mañana venimos. Además, esta situación ha ocasionado problemas a los habitantes, pues al no tener luz, la comida no puede ser almacenada en el refrigerador, causando pérdidas de alimentos debido a la falta de resguardo. Pues estoy comprando hielos de las tiendas, para proteger un poquito, que no es lo mismo, pero pues hay que proteger, pues más que nada la comida. Vecinos nos relatan que además los niños se encuentran desesperados, pues en vacaciones y sin internet en la zona, no pueden pasar el tiempo divirtiéndose. Pues a ver si nos pueden apoyar, que nos vengan a restablecer el servicio, que ya nos hace falta. Hacemos un llamado a las autoridades para la atención de esta situación, la cual tiene preocupados a los vecinos de la colonia Primero de Mayo, en Valladolid, Jesús María. Con imágenes de Roberto González y edición de Raúl Moreno, reportó para Quiero TV, Eduardo Mendoza.